Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Se proyecta una buena temporada de verano, estamos en un momento difícil como país, pero el trabajo que viene realizando Río Negro en promoción turística, en instalación de productos, hace que la costa rionegrina, con sus 435 kilómetros de playa, estén instalados en los diferentes mercados y ni hablar de la cordillera que tenemos en el oeste de la provincia, con Bariloche y Bolsón, que son destinos que vienen con niveles de ocupación muy altos durante todo el año y que esperamos que tengan un muy buen verano. Estamos rondando hoy el 70% de ocupación en algunos destinos, en otros un poquito más y en otros un poquito menos, pero son reservas que se van manejando de último momento, está habiendo consultas, lo que tenemos que trabajar y hacer es que los prestadores en este año difícil no asustemos al turista con las tarifas, con los precios, y poder retener, encontrar el punto de equilibrio en el nivel de ocupación para tener una buena temporada. Se están trabajando en los programas del verano, en este momento de transición, donde están los nuevos equipos de cultura y de deporte, estamos conversando de alguna manera qué actividades va a haber en la cordillera y qué actividades va a haber en la costa atlántica, en los diferentes paradores de las grutas, en playas doradas, y a su vez la gente, el turista, el visitante, también busca mucho descansar, la tranquilidad, entonces la idea es no ser muy agobiantes o de alguna forma sobrecargar los destinos con actividades para que la gente pueda disfrutar de la naturaleza que tienen todos nuestros productos. Río Negro es una provincia que tiene todo, es una provincia que podemos recorrer de oeste a este por la Ruta 23, que está casi terminada, que está increíble, ayer la recorrimos y está con un nivel de verde en nuestros campos muy lindo. La Ruta 22 con la Ruta del Vino también está muy lindo, con bodegas nuevas agregándose en el recorrido y con un vino diferente al resto de los vinos de la Argentina, con un producto diferencial muy lindo. Y ni hablar de la cordillera que viene trabajando, que los ríos están muy altos, con muy buen nivel de agua, que se puede disfrutar de las playas, y que va a ser un verano de todo atípico, con la cuestión del niño, donde el turista va a ir decidiendo sus vacaciones a último momento, viendo cómo viene el clima.